Buenas tardes amigos de la Hora de Consuelo. En este momento nosotros compartimos con ustedes este espacio de esta hora que debe ocupar nuestra hermana Consuelo de Espera de El Preo. Ella se encuentra afectada de salud, especialmente una pequeña gripe que le impide estar en este tipo de ambiente. Rogamos al señor por la pronta recuperación de Chello, porque eso nos preocupa a todos nosotros. Miren, en estos momentos me pasan por la vía del Twitter de la Procuraduría General de la República que el magistrado Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, acaba de subir el estrado para oír la intervención de Feli Bautista en el proceso que se sigue de la instrucción del juicio preliminar al proceso penal contra el senador de San Juan de la Maguana y secretario de Organización del PLD. Nosotros hemos sostenido que este proceso en contra de Feli, al igual que aquel proceso de discusiones que se ha llevado en contra de los afayes que vino Leónel Fernández, no son más, igual como ha dicho Euclides Gutiérrez Feli, una decisión de los departamentos de Estado, del Estado de la gente que gobierna en Estados Unidos, que muchas veces son más que un simple presidente. Yo soy de los que creo que el proceso de Feli Bautista tiene como origen los negocios que hizo en Haití posterior al terremoto. No hablo de negocio ilícito, no entro en calificarlo. Lo que sí es que cuando los Clinton, que fueron designados para administrar y manejar la crisis haitiana, especialmente los recursos haitianos, llegaron a Haití a hablar con Marte Lee, porque supuestamente tenían fondos de la comunidad internacional y querían trabajar los contratos y ver quiénes de los norteamericanos iban a hacer las construcciones y la restauración de Haití, se encontraron que más del 50% de las obras que había que hacer en Haití ya estaban contratadas y estaban comenzando a hacerse. Y la mayoría de esas obras eran de dominicanos y entre esos dominicanos, el que tenía mayor parte, eran empresas ligadas al senador Feli Bautista. En otras palabras, a partir de ahí comenzó la desgracia de Feli, porque entonces vinieron los programas de denuncia y todo ese valoraje que termina ahora en la Suprema Corte de Justicia. Y siguiendo esa línea, justamente ayer, ya Hillary Clinton, en una intervención que tuvo en Santa Clara, California, en un encuentro cuyo cubierto comenzó costando 245 dólares por persona, ahí en California hizo una serie de declaraciones importantísimas sobre lo que ella cree que debe ser la situación de Estados Unidos, reclamó aumento de los salarios, habló a favor de la clase media, trató muy sutilmente el caso de las migraciones. De todas formas, ya Hillary Clinton está en la calle del medio por la candidatura presidencial de Estados Unidos. Dicho esto, ¿por qué coincido que son los Estados Unidos? Y en esto repito lo que dijo Euclide Gutiérrez Feli. Euclide puede darte unas razones, ahora yo tengo las que yo señalo. Bueno, resulta que igual como Feli Bautista se hizo dueño de muchos de los negocios de construcciones en Haití, que no digo que son ilegítimos, son legítimos, porque tiene derecho a la actividad comercial, más en un mundo globalizado. Estamos jugando a la globalización y la práctico. Bueno, el problema es que este país tiene 35 dueños que han hecho una corporación política económica que se llama Comité Político del PLD. Y solamente ellos y sus asociados manejan el país. La República Dominicana, su economía se basa en turismo y su situación inmobiliaria, los combustibles y las bancas de juegos. Ahí están, ¿eh? Ahí están. Y zona franca. Y si usted analiza el Comité Político del PLD, cada uno de estos sectores de la economía tiene un representante o un socio representante, o sea, los 35 que gobiernan el país. Y obviamente los Estados Unidos han reaccionado y no quieren que este grupo permanezca en el poder. De todas formas, es una intervención que hay que condenar. No estoy de acuerdo que el PLD siga gobernando, pero tampoco estoy de acuerdo que sean los Estados Unidos que nos impongan a nosotros quién debe gobernar este país. Y sobre esa base, obviamente, es digno señalarlo hoy, porque hoy justamente conmemoramos el nacimiento de unos, de unos, de unos, o quizás, no quiero situar la importancia, pero sí de los decisivos hombres, que dieron origen a que hoy tengamos esta nación que tiene un Estado que se llama República Dominicana. Bueno, ¿quién fue? Matías Ramón Mella. Este hombre se enrola en 1938 dentro de lo que es la Sociedad Secreta de la Trinitaria, participa, hace alianza con un sector de haitianos que se oponían a boyer, negocia con el comandante de la dotación que estaba donde hoy está el baluarte del conde, que se llamaba la Puerta del Conde, y reúne unos cuantos de los seguidores en la Puerta de la Misericordia, y ahí lanza un trabucazo que da inicio a la lucha independentista. Ese lugar es hoy, esto que yo le estoy presentando, fotos tomadas hoy, por lugar de esta brea, alrededor de las 10 de la mañana del día de hoy. Dile que me ponga la foto de la Puerta de la Misericordia, y lo quiero traer a colación hoy, porque ese lugar, ahí se dio el primer grito de que tengamos lo que hoy es República Dominicana. De ahí, Mella cruzó hasta el Parque, a lo que hoy Parque Independencia, pero lo que era la Puerta del Conde, del Conde de Peñalba, y ahí había un destacamento, una guarnición de haitianos, y voluntariamente, al grupo que encabezaba Mella, le fue entregada esa guarnición militar. Y ahí, se baja la bandera haitiana, y se sube la bandera dominicana, en ese que es la Puerta del Conde. Eso que es hoy, lo que es una vieja compañete, una vieja compañete, son las piedras que originalmente fue la Puerta del Conde, donde nace una parte significativa de la República, porque esta gente decidió cambiarlo todo, borrarlo todo, destruirlo todo, es para que perdamos la razón y el orgullo de ser dominicanos. Voy a ver si él me tiene la foto, porque en esas fotos, los muchachos, el máster podría estar un poquito atrasado en ella, porque esas fotos yo las traje ahora mismo, cuando llegué al canal. Pero constituye una vergüenza que tengamos eso en la Puerta del Conde, un lugar que no tiene nada que envidiarle a un baño descuidado, basura, no había hoy una sola flor en el busto de Matías Ramón Mella, sucio, con basura, en una de sus esquinas, aguas negras, unos cuantos muchachos jugando y de manera irreverente que lo llevaban unos cuantos, unos profesores, por lo menos eso había. Y eso es el lugar donde surge la República. Poco pudiera nosotros tener que un día como hoy, justamente, en Puerto Príncipe, un ciudadano haitiano que aspira a una, fue diputado en el Congreso de Haití, y voy a buscarlo aquí, está encabezando en estos momentos una protesta en las calles de Puerto Príncipe contra la República Dominicana y su proceso normal de uso de la condición de Estado independiente que fija la regla de juego en cuanto a la migración de este enredo en su territorio. Este señor entiende que ese es un proceso irregular, que es ilícito y que constituye un acto de discriminación, óigase bien, discriminación y de racismo. él tiene la foto ya. No, voy a ver si tiene el video entonces. Tiene un video que le mandó a Alex, perdón, es en vivo esto. Miren, quise tratar el tema, este tema haitiano, porque justamente hoy están quemando banderas dominicanas frente a la embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe. Miren, eso es la puerta de la misericordia, el lugar donde ese hombre, Matías Ramón Mella, dio un trabucazo para iniciar la lucha de la independencia. Ahí no hay una flor, ahí están esos muchachos jugando, miren la hierba, cómo crece, dile que la repita, que eso hay que verlo. No hay país en el mundo que tenga el monumento donde nace su república, su estado en esas condiciones. Miren los muchachos ahí jugando, miren la solitaya estatua de Mella bastante sucia en la parte de abajo, miren la hierba alrededor del monumento, miren los muchachos. ¿Qué significa esto? Si eso es lo que nosotros tenemos ya, si eso es lo que nosotros tenemos de los lugares que deben ser lugares santos, sagrados, como lo tiene todo en cualquier otro país del mundo, no podemos enseñar la nacionalidad a nuestros hijos, ni a nuestros muchachos, ni a nuestra nueva generación, cuando no valoramos los lugares donde se produjo los hechos que nos dieron origen. Aquí no hay ni monumento histórico, monumento colonial, no hay alcalde de la capital, no hay nada. Esto es un pedazo de tierra sin autoridad. Y llegamos a los niveles en términos internacionales que estamos viendo hoy. Miren, aquí tengo la información. Vamos a ver si él me consigue el video ahora. me lo tenga ahí en que hubo porque esto es lo que vamos a ver. Estoy buscando aquí ya en el listín diario de hoy porque quiero leerle a usted de manera expresa lo que señala este señor como motivo para esta protesta. Él llama a los haitianos a una marcha que debe determinar el embajado de la República Dominicana en Puerto Príncipe en este acto se vean quemadas las banderas dominicanas en protesta por los actos de discriminación que se producen en ese país contra los nacionales haitianos. Discriminar es el acto mediante el cual a alguien se le limitan derechos. Es el acto mediante el cual a alguien se le se le maltrata por su condición de extranjero por su condición de color de raza esa es la discriminación bueno y entre esa discriminación está la limitación de aspectos tan fundamentales como es el derecho al tránsito a la manifestación cultural ¿qué pasa en República Dominicana? La ciudad de Santo Domingo igual que Santiago las dos grandes ciudades del país tienen unos espacios que han sido ocupados por ciudades haitianos yo no soy anti haitiano porque ni soy anti inmigrante porque mis hijos son inmigrantes viven en Estados Unidos pero han tenido que cumplir con una serie de normas y no se atreverían nunca a violentar las normas de ese país porque entonces son sujetos a ser sometidos a acción de la justicia y si son encontrados culpables son deportados hacia su país de origen que es República Dominicana miren lo que hace tiene ahí el video miren lo que pasa y ustedes me van a decir si eso es discriminación ponle el audio porque eso es plena avenida mella eso es plena avenida mella un domingo ustedes oyen la cultura de ellos su música esos señores toman la calle por completo le dan la vuelta al mercado de la mella ahí ya no se puede pasar usan ese espacio ustedes pueden ver ahí ahí tienen los jututos están tocando y si a eso se le puede llamar a los que tienen ese derecho fíjense que yo voy en mi vehículo detrás por eso estoy firmando desde mi vehículo yo pasé 35 minutos 35 minutos en la avenida mella sin poder salir un domingo hasta que ellos terminaron su actividad porque ellos van dando la vuelta en círculo alrededor de la cuadra y entonces eso nunca te da la oportunidad de tu avanzar además ahí hay un señor que ustedes ven así lo ven con un palo que su función es evitar que pasen vehículos esa es la función de ellos ustedes van a ver que en un momento yo intento avanzar y una mujer se pone delante y está el tipo del palo véanla ahí ella está bailando frente al vehículo para que no se avance me pueden decir a mí que en una ciudad capital que en una de sus principales avenidas se permita que sin permiso ciudadanos extranjeros o del país de origen aunque tengan otro color otra cultura otra religión se le permita eso en el espacio público sin permiso de las autoridades es un país de que se discrimina ahí no hay discriminación ni para un extranjero ni para un nacional fíjense lo que están haciendo están violentando el derecho sagrado al libre tránsito por una vía pública y salen a decir que lo estamos discriminando eso es discriminación miren eso no sucede en ningún país del mundo en ninguno eso nada más sucede en República Dominicana y aún así estamos pagando caro toda esa permisibilidad porque es una permisibilidad permitir eso y miren yo soy regidor del distrito y con frecuencia en los barrios del distrito especialmente en la circuncisión que yo represento se celebran actividades los vecinos las familias cumpleaños muchísimas cosas y ustedes saben que la gente le gusta tomar la calle cuando se va a celebrar un aquel mes en la calle un cumpleaños o se va a hacer cualquier fiesta hay que ir a interior y policía y pedir un permiso ir al ayuntamiento a buscar el permiso también y ese permiso y no llevar el destacamento del barrio eso para ocupar la vía pública y además de eso de vez en cuando hay que darle su pesito a los policías pero estos no estos tienen derecho a hacer eso y más y dicen que no discrimina baja ya yo le voy a decir la media señor si eso es discriminación si eso es discriminar a una etnia como aquí se está haciendo de los emigrantes haitianos eso representa una aberración y es una aberración porque justamente hoy el diario libre de hoy ya tenemos que ir a la pausa en el segmento que viene yo voy a analizar la mano de obra haitiana en República Dominicana tal y como lo publica el diario libre y voy a leer cuatro párrafos de este trabajo que Haití el drama nacional Haití el drama nacional no está escrito por ningún racista sino por un haitiano intelectual graduado en Estados Unidos y catedrático en universidades de Europa vamos a la pausa y vamos a abrir los teléfonos en el segmento que viene para que analicemos y compartamos estas preocupaciones que tengo continúo abordando el tema porque justamente el hecho de que se estén quemando banderas frente a la embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe no puede pasar inadvertido y el que se no acuse de discriminación racial tampoco puede pasar inadvertido y lo digo porque eso tiene consecuencias cuando fue asesinado un nacional haitiano en Santiago y colgado en un árbol para mí fue la preocupación porque decía va por esto a comenzar todo un proceso que puede requebajar más las relaciones dominico haitiana por suerte y gracias a Dios la policía aclaró el asunto fue un problema de robo normal y pillería tradicional bueno un delito de esos crímenes que son comunes y que no se puede atribuir a ningún hecho que tenga que ver con retaliación por nacionalidad pero fíjense los emigrantes en todos los países del mundo reciben los peores salarios y los peores trabajos y siempre hay una clase económica empresarial que no es la normal de un país pero que aprovecha esta mano de robo barata poco capacitada pero que le rinde en razón de que a los emigrantes ilegales se le paga el salario que usted quiera y ahí usted le suma que usted no le tiene que pagar seguridad social no hay prestación laboral eso especialmente en el área de la construcción y en el área agrícola pasa lo mismo yo no sé si esto es verdad o es mentira pero es el documento oficial que maneja República Dominicana para mí es más que lo que aquí se está diciendo pero el Ministerio de Trabajo de República Dominicana ha dicho que en el primer semestre del 2014 las poblaciones nacionales haitianas en República Dominicana asciende a 236.843 personas de las cuales 157.562 se encuentran ocupadas en los sectores formales e informales de la economía esto representa que el 66% de los nacionales haitianos que están en territorio dominicano según este dato del Ministerio de Trabajo están ocupados 66% ¿hay un 66% de los dominicanos en producción laboral en iguales condiciones? yo no sé pero yo lo dudo yo lo dudo pero a eso sumo lo siguiente los de otras nacionalidades son 74.283 y solamente están trabajando 26.800 eso significa que mientras los extranjeros haitianos tienen trabajo registrado del 66% lo de las otras nacionalidades apenas llegan al 25% con eso yo concluyo ahora miren la desgracia que del pueblo haitiano es también la desgracia del pueblo dominicano porque esa frontera que solamente es una línea imaginaria que en la práctica no existe no existe frontera y no existe frontera porque Haití no es un estado es un estado fallido es un congomerado humano con instituciones muy frágiles y en vía de desintegración es un territorio ocupado militarmente por fuerzas extranjeras y lo que tiene son autoridades de facto de facto tienen problemas para hacer elecciones y ese es el problema de los dominicanos no no lo es es un problema de la clase haitiana yo estoy casi concluyendo este programa y voy a leer lo que dijo Jehan Shad Vicente Haití el drama nacional miren lo que este intelectual haitiano señala en el año de 1996 el ex primer primer ministro de Haití Robert Malvar hizo una reflexión en su obra el año de todos los engaños y afirma somos el pueblo refriendo a Haití que más habla de nuestro país y menos lo ama basta ponerle en relieve los discursos y las acciones de nuestros gobernantes hombres políticos para darse cuenta de que en Haití es por para algunos de sus hijos e hijas una tierra de tránsito y una nación en devenir esa es la razón principal del largo eclipse que oscurece desde 1804 nuestra historia heroica oye y esta es la otra reflexión no hay duda que el capitalismo constituye un sistema perverso en todos los sentidos pero trae consigo la modernidad y la postmodernidad en la actualidad la idea de las grandes empresas consiste en convertir nuestras masas proletarias en una reserva de mano de obra barata entendemos que las inversiones nacionales a gran escala podrán mitigar el nivel de desempleo en nuestro país porque la pequeña burguesía carioya tenía los recursos suficientes para darle fines sin embargo ella prefirió colocar la mayor parte de sus fortunas en bancos extranjeros en Suiza Alemania Francia Inglaterra y Holanda debido a la inseguridad interna la inestabilidad sociopolítica ella desconfía de los líderes negros y se oponen a sus proyectos de nación a cada rato la euforia política llevaba a los simpatizantes de uno u otro bando a la destrucción de locales comerciales tiendas confiscaciones de bienes privados persecuciones asesinatos y destierro señores ahí está la gran crisis de lo que nosotros estamos llevando de nuestros vecinos de Haití no creo que merezcamos la solidaridad del pueblo dominicano con el pueblo haitiano merezca que la bandera nacional justamente el día del nacimiento de uno de los padres de la patria esté siendo quemada en Puerto Príncipe frente a la embajada dominicana y que las autoridades dominicanas no reaccionen frente a una ofensa de esta magnitud yo espero la reacción del canciller Andrés Navarro que entiendo comprende la gravedad de esta situación porque si de ambos lados estamos estimulando y permitiendo acciones como esta entonces nos estamos abocando a una guerra civil entre dos pueblos que necesariamente por bien o por mal compartimos dos naciones distintas en una misma isla en un mismo territorio con idioma distinto con cultura distinta con forma de ver con desarrollo económico distinto entonces frente a todo eso es mi reflexión del día de hoy no podemos permitir que esa clase irresponsable de Haití esa clase media y esa clase alta de ricos que se llevan la fortuna haitiana y la han sacado de Haití que depredaron Haití vendiendo carbón y vendiendo madera ese eso quieran ahora que nosotros tengamos que llevar la consecuencia de siete millones de pobres que tiene la vecina república con la que compartimos esta isla bien yo quiero para finalizar felicitar a Juan de los Santos alcalde de Santo Domingo Este quien fue electo presidente de FEDOMO eso es significativo han llegado por fin a un acuerdo y se han integrado también es preciso que presemos nuestra felicitación a los demás miembros de FEDOMO que fueron electos al presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado que contribuyó mucho para que estos acuerdos y la gobernabilidad vaya a FEDOMO felicitar también a Alfredo Pacheco que en esta tarde se reintrega sus funciones de presidente del PRD en el distrito era necesario Pacheco es un gran trabajador político es un gran consultador y su actividad en el día a día es más que significativo y su época y tiempo de reflexión yo creo que ha sido suficiente finalmente y para nosotros despedir el programa de hoy yo solamente quiero expresar el sentir de que de una forma u otra lo que hemos presentado no se constituya como un elemento de estímulo a un enfrentamiento ni nuestro criterio entre dos naciones sino que el que vive como extranjero en un territorio tiene que cumplir con las normas de ese país tiene que regularizarse porque eso también le genera derechos si están regularizados esos ciento y pico de mil haitianos estuvieran contribuyendo con la seguridad social pagando impuestos sobre renta en diferentes sectores donde trabajan y señores elevando su nivel de vida no es posible que estemos generando una etnia de excluido por una irresponsabilidad de los gobernantes de aquel lado y que seamos nosotros que lo paguemos sería entonces hasta mañana pasen buenas tardes y gracias por acompañarnos en la obra de Consuelo ahí están las menciones usted sabe que estamos aquí cortesía de rica claro que sí de 49 años haciendo los mejores productos Plaza Lama óptica a Oviedo un seguro 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 pepín las clases de matemáticas por supuesto Capul las está dando el Kipe Tiabadía está en todas las cafeterías de los supermercados bravos entonces también lo puedes encontrar en el taller literario Víctor Jara un espacio de librería de arte de cultura de ajedrez llénate y te bebes tu cafecito te comes tu Kipe que también lo tenemos ahí puedes hablar de ajedrez jugar ajedrez leer poesía etcétera Víctor Jara café y recordarte también el bizcochito es esponjoso la merienda de los niños dominicanos el bizcochito esponjoso ok ok chau chau